los mineros están fundiéndose todos los bitcoins que tiene buenas tardes señor vacas traemos hoy el nuevo inside the chain y vamos a ver de qué vamos a hablar hoy vamos a hablar por supuesto de los mineros porque qué está ocurriendo vacas entre otras cosas bastante recalcada buenas tardes primero que todo estamos ya al trapo de entre otras cosas muy interesante el comportamiento que están teniendo los mineros luego lo veremos en profundidad pero están liquidando todas las posiciones que tienen en bitcoin y eso es un poco ahora hablaremos de ello vamos a hablar también del net flow de los exchange qué está pasando qué está ocurriendo están entrando están saliendo bitcoins de los exchange cosa que también se puede correlacionar con el tema de los mineros vamos a hablar también del comportamiento de los long term holders y de los short term holders y como hemos dicho vamos a hablar de los mineros que creo que hoy es el tema estrella es de lo que tenemos que hablar porque es donde están ocurriendo las cosas hoy así que vacas cuando quieras nos compartes tu pantalla y empezamos ya darle al tema tío aquí lo tenemos como como están viendo tú últimamente bueno tenemos bitcoin que le está costando mantener la zona de los 27 los 26 por lo que parece estamos casi que más cerca de eso de perder los 26 por lo que parece y viendo lo que tenemos con los mineros pues pues da que pensar da que pensar que lo que pueda ocurrir es que realmente vayamos a perder esos 26 bueno por ahora por ahora nos mantenemos y vamos a ver decir vamos a decir cómo está ojo decir un rangito no por lo que parece un poquito de ping pong por aquí sí sí en serio está bastante interesante también está manteniéndose en esa zona y otro tema comentar también es la dominancia de bitcoin que llevamos ya 10 semanas manteniendo la zona prácticamente del 50 por ciento que es una zona que se mantiene desde 2021 o sea perdón es es el máximo que se mantiene desde 2021 o sea es un máximo que sea se ha respetado en varias ocasiones pero que desde hace mucho tiempo que no se supera por lo tanto vamos a ver qué es lo que ocurre en estos niveles vamos a ver si finalmente romper alza y vemos un bitcoin por fin por fin con una dominancia por encima del 50 por ciento o si tenemos otra vez al season o si se va todo al garete vamos a ver qué ocurre porque como digo están pasando cositas me parece muy fuerte que el 50 por ciento del mar que cabe está en bitcoin o sea y más y más como tenemos las cosas que estamos teniendo también alguna meme season de por medio pero parece que la gente es rehacia salirse de bitcoin realmente si es algo tener en cuenta que tenemos por aquí vacas pues vamos a empezar a hablar de del netflow como podéis ver aquí este es el netflow de los exchange que como bueno como como sabéis es la suma la resta del inflow menos el outflow o sea lo que entra menos lo que sale entonces aquí podemos ver cómo en la semana pasada hubo un outflow de 24 mil 600 bitcoins saliendo casi nada y eso que suele significar cuando vemos que hay tantos bitcoins saliendo que suele significar peligro si hay tantos bitcoins saliendo de los exchange bueno a lo mejor es que la gente lo que quiere es guardarlos en su call wallet porque ya han determinado que es suficiente o puede ser un rebalanceo de wallets como bien pasó con binance hace dos semanitas creo que aquí podemos ver que son de coinbase pro o sea toda esta cantidad 22 mil 800 bitcoins han salido de coinbase pro que seguramente sea uno de los otros más grandes que ha tenido coinbase porque al final no lo podemos mirar pero yo me atrevería a decir que sigue mira desde noviembre de 2022 que no había habido vela semejante en noviembre de 2022 fue cuando hubo lo de ftx yo creo que seguramente por eso fue ves que los días anteriores hubo muchos outflows el miedo el fútbol y ahí dijeron que nada todo va afuera pues sí pues sí pues hacía mucho que no veíamos tan exagerado que este actual puede ser o por un rebalanceo de carteras como vimos hace unos días en minas o puede ser que sea gente que ha comprado sus bitcoins a buenos precios y de ahí mira yo me lo llevo a mi call wallet y me quedo tranquilito no lo más probable es que sea eso pero lo del rebalanceo normal no se ha escuchado mucho hablar del tema pero si no había food tampoco es porque lo han hecho de una manera que tampoco ha saltado las alarmas supongo y vemos que ayer ha habido otro aflo grande no aquí podéis ver que justo en el bloque de ayer otros 21.000 que se van que hemos estado mirando y oh sorpresa hay mucha gran parte de ellos que es de minas no sé por qué a lo mejor ayer pasó algo en especial que salió tanto capital pero no sé tendremos que investigar un poquito más de ser no sé si tienes por ahí abierto las 8 bands pero en la última semana en el margen de última semana y último mes hemos tenido acumulación no una acumulación muy a tener en cuenta pero sí que es verdad que ha tenido que ha habido acumulación por lo tanto puede ser que esa gente que ha acumulado en la última semana en el último mes lo esté retirando de los exchange para long term en vistas a bueno pues a lo que pueda ocurrir si pones no con una semana un mes vale quiere mirar los solos más una semana un mes ahí se se puede ver y más atrás si se está muy ampliado y como digo no es una gran acumulación pero sí que es verdad que estaba cayendo el tema y ha habido pues otro repunte de acumulación entonces por eso yo que puede ser que sea el flow sea de esta gente que está sacando los los bitcoin que ha comprado en las semanas anteriores puede ser pues me encanta poder especular con la info que nos dan los datos de verdad que es espectacular esto vale pues vamos a ver vamos a ver el tema de del spot y derivados que ha ocurrido en los diferentes de exchange ya sabéis los exchange de spots son esos tipos de exchange que no tiene futuros que no te puedes apalancar vale y suele ser exchange de inversores pues más quizás a largo plazo y menos especuladores en cambio el siguiente derivados pues es exchange de gente de traders y de gente que pues eso que especula en el corto plazo entonces que vemos por aquí vacas aquí podemos ver como en la semana pasada hubo bastante movimiento y yo diría que están predominando los derivados está está la gente bastante bastante juguetona exacto tenemos que está saliendo dinero de los exchange spot de hecho han salido 22.000 bitcoins de los exchange spot vale en que en cambio de los de change de derivados han entrado 7800 bitcoins es decir está entrando más gente a los derivados que a spot eso que puede que decir vacas normalmente cuando cuando hay un poco de movimiento tanto a la alza como a la baja un mínimo o rompemos rango la gente empieza a inyectar capital en los derivados porque quieren operar quieren operar tanto a futuro a long como a futuro a short siempre que hay un poquito cambio de tendencia o salimos un poco de rango hay mucho jugador que dice venga va es el momento lo que lo que llama la atención es que los exchange spot el 70 por ciento de las semanas hay retiros lo que esos retiros suelen suponer la media son 8 mil bitcoins semanales en camisa semana hemos tenido 22 mil bitcoins de retiradas quizás también viene un poco manipulado por lo que hemos visto quizás en coinbase pero llama la atención que eso que ha habido ese outflow tan grande en los exchange spot versus lo que veníamos viendo en las anteriores semanas y por otro lado lo que digo los derivados han entrado 7 mil 800 bitcoin y la media de depósitos es de 11 mil bitcoins es decir que también ha entrado menos cantidad de bitcoin a los a los exchange de derivados así que bueno cositas cositas a tener en cuenta que yo creo que es eso las consecuencias de todo esto lo iremos viendo en los siguientes días también tenemos que en los derivados es eso que ha habido un inflow de un 30 por ciento inferior a lo que suele ser el costumbre sí exacto exacto y vamos a ver vacas los mineros si te parece el tema que hoy nos trae más más info bueno como ya hemos comentado otras semanas los mineros desde que tuvimos esta subida este repunte han aprovechado para ir liquidando posiciones e ir vendiendo como aquí como podéis ver la semana pasada pues no fue una excepción este este día el 18 por la tarde se vendieron gran parte de las bolsas y desde entonces vosotros sabéis que los mineros venden continuamente para pagar costes de electricidad y demás pero ahora están sobre vendiendo no es lo que suelen vender para mantener sino que que están liquidando su posición vale podemos ver las pulsas de minería que vamos a tratar que son pulling y cosas estas dos este día lo que hemos comentado antes bajaron de tener 10.253 bitcoins a tener 8.500 y sabemos que los mineros los mineros normalmente suelen tener un rango de cantidad de bitcoin en sus reservas lo que tenemos ahí es es un movimiento muy extraño que por algún motivo han decidido rebajar ese mínimo de tenencias de bitcoin a lo que estamos viendo ahora actualmente no han decidido liquidar bastante posición y acumular en un rango pero siguen liquidando o sea no ahora están están rangando para mantenerse estables incluso vemos que está bajando más de la cuenta esto con con pulling y con use a pool directamente a todo esto se han dicho todo yo me saco todo en qué precio más o menos liquidar en 20 en casi 27 casas y quizás también que el precio esté ahora mismo donde esté luchando claro esto esto no ayuda a que suba pero ligaron todo y como puedes ver todo lo que han ido acumulando se lo han quitado o sea esta gente se está intentando mantener en cero literalmente literalmente eso pues es una es un dato interesante a tener en cuenta porque si vemos la gráfica de los mineros a gran rango desde que empezamos el año que el precio estaba bastante más abajo hasta ahora que el precio está bastante más arriba los mineros han acumulado y han liquidado han acumulado y han liquidado han acumulado y han liquidado y ahora no están acumulando o sea están intentando liquidar todas posiciones posibles eso es lo que a mí me hace pensar que nos vamos a ir todavía un poco más para abajo contando también con lo que está pasando en el mundo alemania el oro todo esto son confluencias que además vemos que pulling que es una uno de los pools más grandes de minería que existen en un solo movimiento liquidez o líquido el 17% de sus reservas de bitcoin esa me parece me parece una locura que luego encima no han querido volver al rango que tenían de tener más de 8.800 bitcoin sino que lo que tú dices que no sólo no han mantenido el rango inferior que sino que encima también lo están reduciendo cada vez más porque siguen vendiendo y cada tenemos que estar atentos a ver qué pasa esta semana y la semana que viene porque cuando los mineros hacen movimientos que se salen de lo normal hay que vigilar algo pasa perfecto pues qué te parece vamos a ver qué están haciendo tanto los short term holders como los long term holders aquí podemos ver un poquito del software que como comentamos si está por encima de uno es que están en profit si está por debajo es que están en pérdidas que están vendiendo en profit o vendiendo en pérdidas correcto entonces el 25 por ciento de la 25 el 21 por ciento 21 por ciento el 21 por ciento de los short term holders es decir los jugadores a que ha comprado o ha movido mejor dicho sus brit coin en los últimos seis meses es decir una quinta parte de todo el supply está en circulación ahora mismo se ha movido en los últimos seis meses yo creo que es algo bastante grande teniendo en cuenta que mucha parte de los bitcoins están perdidos porque es una realidad y luego también otra mucha parte pues ya sabéis los los bitcoins de satoshi es al final hay mucha cantidad de bitcoin que se puede considerar perdida y que no contaría es decir que si no contáramos esos bitcoins perdidos extraviados como lo queráis llamar quizás llegaríamos al 30 40 por ciento del supply se ha movido en los últimos seis meses es decir imaginar el movimiento que está viendo realmente en bitcoin que de hecho lo hemos visto en semanas anteriores tanto las activadrices como bueno como en todas esas metrías que nos muestran que realmente la red está teniendo mucho movimiento en las últimas semanas y los últimos meses que te parece la explicación lo has clavado me estaba haciendo un lío con los porcentajes y digo que hable el master dale dale aquí podemos ver cómo están los short term holders que bueno pues han tenido han liquidado en pérdidas aquí en profit pero la tendencia está están en pérdidas porque los short term holders hay que decir eso que suelen ser gente que entra al mercado para intentar especular en el corto plazo sacar un beneficio y salirse claro si esta gente ha estado comprando los 27 28 pensando en vender en los 30 32 han visto hostia que nos estamos yendo para atrás hostia que los mineros están vendiendo como cabrones pues me salgo me espero fuera asumo pérdidas aunque sea un 1 un 2 por ciento un 3 por ciento me quedo fuera y a esperar a ver qué ocurre porque también como tú dices a nivel macro la cosa no está para jugar entonces pues estaba la cosa está un poco así yo creo que a lo mejor es inteligente haber pensado hostia no nos hemos ido a los 30 a 31 bueno no pasa nada vendo en pérdidas con mínima pérdida mantengo fuera porque mañana sale una noticia chunga y bitcoin se te va a los 20 y te has comido toda la caída pues mejor estar protegido igual que los short term pues aquí podemos ver los longs los long term holders como han estado llevan en profit en todo este tiempo menos estos dos días que estuvieron un poco por debajo de profit pero todos los demás ya han vendido en profitas para arriba quizás eso puede ser gente que es eso que compró en los 40 los 30 y algo 40 hace un año y pico que está que está viendo que no terminamos de llegar a los 30 mil han dicho mira mejor viendo ahora me aseguro mi posición ya me aseguro mi capital mi líquido y ya volveré a comprar si acaso me voy del mercado porque recordemos que hace seis meses estábamos estábamos con todo el tema de ftx que fue prácticamente cuando tuvimos pues el proceso bitcoin en 16.000 toda esa parte buenos tiempos aquellos hace seis meses y parece que si nos ponemos a pensar en el último año hemos tenido lo de terra hemos tenido ftx hemos tenido a celsius y seguimos en 25 26 27 28 hemos tenido quiebras de un montón de bancos para todo lo que ha pasado en el último año podemos celebrar lo que bitcoin esté como está en que las criptores estén como están la verdad le han dado mucha caña o sea han habido velas más rojas que verdes esperemos esperemos que de cara al final de este año año que viene haya más verdes que rojas pues sí y vamos a ver la media exponencial de los long term holders de los últimos siete días que vemos que está en máximos no laema laema si la pones hay de los siete días y coge más rango se encontraba en máximos de hace bastante tiempo creo que no estábamos en esas cotas desde desde 2021 si no me falla la memoria así quizás mejor mirarlo ahí en el en el insight de change bajas un poquito para abajo ahí está ahí está dale control más ahí está ahí está perfecto vemos que no estábamos en esas en esos niveles de ganancias de los long term holders desde 2021 así que el precio estaba en 40.000 correcto así que esto lo que puede significar es que se estuvo acumulando mucha cantidad en la zona de los 16 20.000 que es gente que ahora quizás pues está liquidando esas posiciones son long term holders porque esas posiciones se generaron hace más de seis meses por lo tanto son long term holders pero hostia están en prácticamente un por dos están viendo pues todo lo que está ocurriendo y están diciendo oye yo líquido y me quedo con mi posición en beneficio y ya está y me quedo mirando si lo mismo liquidar ahora y esperar bueno cada uno tiene su opinión pero esperar una que una posible caída y volver a entrar habiendo sacado ya profit es buena está de locos yo creo está de locos vale vacas pues ponme ponme tu cámara vale deja de compartir deja de compartir y nos despedimos ya sí que cuál cuál crees que sería tu conclusión del inside the chain que conclusión sacarías de todo esto mi conclusión es que están habiendo datos muy interesantes tanto lo que están haciendo los long y los short term holders como lo que está haciendo la red como sobre todo aparte la dominancia que hemos comentado los mineros o sea me parece muy interesante porque son gente que llevan muchos años en el sector y que normalmente las cosas no las hacen al azar o sea es todo es bastante estudiado y con bastante planificación por eso me ha dado un poco de de cosa ver estos datos y ver qué está pasando de todos modos también comentarte edu que hay datos con ethereum bastante conocido bastante importantes tema de gas la última actualización y así pero lo voy a dejar aquí en el aire para meter high me parece me parece de locos esa idea vale vacas tío pues nada lo dicho muchas gracias ya sabéis que tenéis el informe de inside the chain tanto en la descripción como también os podéis suscribir para que os llegue a vuestro correo cada semana tendréis también las redes sociales de señor vacas por la descripción del vídeo si todo va bien la semana que viene ya por fin lo haremos en directo y tendremos alguna que otra sorpresita así que nada los que los que estéis quedando hasta el final del vídeo pues tenéis tenéis eso que os vais alfa y nada vacas tío despide despide esto muchas gracias por vuestro tiempo muchas gracias a ti edu así que espero que tengáis una buena semanita nos vemos la próxima chao